muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio de dark souls 3 episodio número 6 y como siempre hoy con mi compañero de aventuras bien o la vieron bueno en el último capítulo como sabéis terminamos con los vigilantes del abismo en la zona esa pantanosa ojo creo que es la primera vez que digo bien el nombre de un enemigo sin tenerlo que mirar antes y nada bien vamos a ver dónde vamos tú me dirás catacumbas catacumbas es justo donde donde acabamos con los vigilantes para seguir que se abrió esa puerta bueno se fue para atrás una puerta y hay unas escaleras hacia allí venga pues nueva zona nuevo reto tengo que decir que el boss de ayer para mí era bastante le tenía mucho respeto y para mí lograrlo fue un subidón la tengo que decir eso vale pues también es verdad que luego fuera cuando ya no esté haciendo directo y tal hay directo grave vídeo como hice la otra vez las zonas estas que explora un poco más deprisa ahora que ya me he cargado a los bosses ya lo está aquí el cabrón pues iré a ver si me encuentro cositas que me haya dejado o algo así vale pero bueno de momento lo importante es avanzar ya por aquí o sea catacumbas serán esqueletos efectivamente que reaparecen no no nos reaparecen no no vale a la izquierda no vayamos no vamos pero ya hay algo muy interesante si no me digas que me da sitios que hay cosas no no va el objeto que me motivo tío pero no sigas por ahí o sea sólo cojo va hola míralo no reaparecen bien no reaparecen no reaparecen y eso que es ah que la has de matar dos veces no ah puede ser sí hola vale por eso no vamos ahí vale de dónde vamos de todo aquí hacia aquí sí mira 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 puedes probar a matarlo con el arco no no podré ya lo probé una vez con uno y como no lo matas del todo se te va a tío ahora aquí está sí ¿qué? ¿qué? mira lo jejeje ya que han caído espera que reaparezca está viniendo alguien pues no eso no se aparece ah pues ese sí no sé por qué vale y a ese lo puedes matar con arco estos de aquí abajo es que son muy fuertes bien no pero pregunto eh te puede ir bien ya mejor porque cuando te tires va a caer una bola y mejor no tener enemigos ah vale a lo mejor lo tiro y todo ah claro traspasa ese déjalo ir vale vale salte del camino porque cae una bola vale y espérate que vuelva que va a volver la bola anda no jodas van y vuelven todo el rato sí ahora aquí entra a la puerta sí y va a la derecha justo aquí a la derecha vale y mátalo uy se ha ido sí sí va por él ah hay que matarlo a ese muy importante es un invocador o algo eh no pero hace que la bola deje de salir ah bueno 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 me han hecho me han liado vale está muerto yo también vamos a matar cúrate cúrate estoy intentándolo esto hay que me dejen un momento de espacio va y coge ese objeto vale la bola se ha roto bien genial gracias gracias por la oh que bueno podemos mejorar los cestos por eso queríamos romper la bola una pregunta bien ahora que se ha roto voy por las escaleras esas un momento las escaleras te lleva donde el puente ese que no hemos ido voy a mirarlo o que ah que me has dicho que no fuera si o sea esto ha sido para saltarnos esa zona si voy a pillar solo esto vale si te parece vale mira una escuita y ahí estaba eso que no debe ser por otro lado donde había ese tío es amigo o enemigo eso amigo no lo sé tiene pinta eh porque es como un caballero ya nos la jugaremos vale esto ya sigo por aquí no si vale pues vámonos lo que hay aquí voy a tomar otro y te tiran como 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 hechizos ¿no? magia oscura ¿no? ya hostia vale 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 aquí lo que vamos a hacer no sé que hace con estos porque van apareciendo es ir al pasí bueno sé coger eso vale vale ya está es seguir el pasillo sí y ir a la derecha vale todo que habrá un hoguero sí aquí a la derecha sigue al fondo a la derecha no 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 me han hecho el boca que me han hecho aquí aquí ay no la he liado bien la he liado ruedas ruedas hola no sabía que estaban no te preocupes bien él la he cagado yo la he cagado yo me he caído bueno pues hacer esto pero yendo a la derecha y entonces yendo puedes hacerlo sí voy ya creo vale sí que hay bola sí bueno pero no me sigue a mí no no paso de todo ay no estos no joder no me acordaba de esto y aquí venga va tengo que esquivar a estos voy a cargar un poco pero tío 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 vete aquí tengo un problema vale vale la he cagado estoy muerto otra vez tío no puedo pero que coño ahí está acúbate no tío es que esto es una mierda se puede no puedo de la izquierda no llegaré vale ya estás vale bien uff dios si había otra bola eh ahí sí o ahora qué pues ahora hay que volver bueno aquí hay otra aquí me ha caído otra bola a mí antes sí por aquí ahí hay objetos sí puedes ir a mí mis almas voy a intentar pillar a se bien ah bueno no que me he matado dos veces no ya no tengo nada vamos aquí va si vienes por aquí es por aquí por donde tengo que ir vale que he pillado no lo he mirado fragmento pues donde está es a la derecha vale espérate puedes pasar voy a mirar primero aquí si voy a mirar ya que estoy sabes antes de seguir hay una pegazorrada de esas tío mira vale vamos a las ruedas mira era ahí donde la he cagado ah vale pues ahí no vayas paso paso vamos aquí sí que había algo que pollas es bueno está cerrado bueno hay un objeto mira la escuad recuperada pulo todo lo que hay aquí ah sí pero eso vas a poder pasar porque ese puente lo tiraremos vale genial vale vale ahora vamos a ir al boss ya desde aquí ya hostia sí pero haremos la ozon opcional también voy a cargarme a este primero novia eh sí prueba a luchar con él no hola 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 ¿qué les pasa a estos tíos? hola si vas y tiras el puente el invasor se me va a ir tengo una idea bien ¿qué? voy a sacrificar una cosa ¿y hacer qué? hola este es el más fuerte de todos se los lleve a él también bueno hay que ir al puente y tirarlo ¿a este? ¿por qué puente? bueno sigue por aquí sí sigo sí pasa de todos los enemigos aquí a la derecha otra vez a la derecha ay mierda eso te lo da igual aquí a la derecha voy y aquí a la izquierda vale y cuando estés al otro lado del puente lo rompes buena este es el camino para el boss ¿me voy aquí? sí a ver si se cae no no ha pasado este es creo que el NPC espérate ¿es como una escalera esto ahora? sí 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 vale voy a hacerle vale cállate y un anillo y 11.000 almas a ver qué es el anillo sí no sé si me escapa porque ahí hemos estado muy bien ¿eh? ¿cuál me ha dado? este ¿no? el segundo sí este si los pierden más energía al protegerse bueno no sé no sé yo si no no hombre con los cuando van con cuando van con escudo así fuerte quizá vale vale muerto aquí delante está el boss pero abajo hay una hoguera así que vamos a ir vamos a la hoguera primero ¿no? sí pero esta hoguera no nos servirá para ir al boss porque el puente luego se vuelve a bueno pero sí pero sirve para un Nintendo para ir ahora aquí esta es la zona que haremos luego ah ¿es por aquí bien? sí ¿esta es la hoguera? eh mala derecha hay una esto es una sala grande y al fondo hay una puerta ¡oh! pasa de este y ve a la puerta de abajo o sea ¿voy por aquí arriba? no por delante suyo ¿voy por aquí? vale sí todo recto ahí ¿sigo? sí, sí, sí a la puerta y a la derecha hasta la hoguera vale ya estás grande wow ese enemigo tío ahí a la derecha hay un objeto sí, lo he visto otro anillo anillo de bruja a ver dámela anillo de bruja a ver qué hace ¿dónde está? potencia las piromancias Ah, mira, esta es la que llevabas tú, tío, este Sí, porque era el único que encontré Vale, pero tampoco hace nada, ¿no? Bueno, lo dejo como estoy, ¿no? Sí Vale, ¿y ahora desde aquí qué hago? Bueno, volvemos al puente y subimos O sea, pero tengo que ir por aquí Bueno, voy a intentar matarlo, ¿no? ¿A este? Vale Total, que es como el de fuego, tío Sí ¿Me ve aún? Voy a pillar esto que hay aquí No, aquí hay esqueletos ¿Ey? ¿Era un trozo grande? No lo sé Creo que sí Está lleno, tío Qué pollas Pero, ¿qué les ha pasado en este juego ya? Ah Vale, voy a por el boss porque Bueno, por el demonio porque los va a matar Vale, vale, vale Como siempre me he quedado enganchado, tío ¿Voy a pillar esto? Venga, vamos Vamos, a ver si puedo Está caído Está caído Va muy bien Ataquen caído, ataquen caído Ay, claro Que sube otra vez Mierda Vale, vale Se ha quedado ahí, ¿eh? Ah, no sube No puede subir Sí que puede, creo Bueno, no lo sé Voy a acabar con esto Bien Lo que pasa es que está lejos Bueno, primero que los mate Vale, vale Ahora te hacen caer No sabía No sabía que lo arrasaba Así Vale Vale, va a por él Bien, bien Vale, vale Voy a subir otra vez Bien, no No, vuelve Ah, este ataque me jode Que no vea ¿Dónde vas, loco? Uy, usted ¿Qué hace? Me caigo Me cago A bajar, ¿no? Vale Ya lo tienes Vale Ay, no lo tenía fijado, tío No te creo Casi Buah, ya tengo todas las almas ahí, tío Voy a por él, ¿eh? Lo que me cueste Me da igual Voy a por él Voy a por él Es esta, ¿no? Sí Por aquí Por aquí, ¿no? Sí Joder, qué puto asco Voy a pillar las Voy a hacer la misma técnica de antes Que se peleen con ellos, ¿no? ¿Eh? Sí Venga Ahí Ah Ah Venga Ya viene a por mí, ¿eh? Ahora me va a ir con ellos Está muriendo él también, ¿eh? Como parece a mí Quizá los esqueletos le dan Pero no aparece Pero lo he cargado Bien Lo acabo de cargar Bueno, se lo han cargado ellos realmente Y hasta que no sale más No Ahí usa las almas Sí, me voy, me voy Sí Vámonos Vale, no sé si el puente se habrá reiniciado Seguro que sí Pero da igual Bueno, pero El camino es otro Bueno, va Eh, no pasa nada Santuario del Eldad Sí, sí Pues al final es mejor dejar que Que se lo vayan cargando ellos, ¿eh? Aunque casi lo tenía, ¿eh? Lo que pasa es que me ha Enganchado el que no lo tenía bien fijado Yala, me la tomo, ¿eh? Sí Bueno, pues Oye, pues Buena subida de nivel, ¿no? Aquí Tienes para jugar, ¿no? Jujar seguro, espero, vaya A ver Vitalidad Resistencia Sí Sí, sí Y uno de destreza Si usas un alma más, podrás ¿Te parece bien? Una y una Sí Y te faltan mil almas ¿Solo mil? Sí Pues creo que tenía Una que es de mil custas Mira Una de estas Vale Vale Ah, ¿y ahora quiero mirar la cosa? Ah, me falta una, tío Me falta uno, ¿eh? Pues Podemos ir a la zona opcional Porque hay muchos Pues vámonos Primero Vale ¿Te parece? Sí Sí, al final está guay Si estamos dentro de la zona Podemos hacer esa zona antes Venga, vamos a hacerla, va Y total Tengo abandonado Aquí, ¿eh? O sea, es la última que hemos caído, ¿no? Sí Pero en lugar de ir hacia el demonio Vamos al otro lado Para atrás O sea, para aquí Sí ¿Esa es la zona que requieran unas flechas enormes? Ah, es aquí Vale Si vamos a la derecha Estará lleno Pero lleno de trozos de titanita Vale ¿Y yo esto también que hay por aquí ya bien? ¿O eso no hace falta? Sí, sí Píllalo todo Hay que ir mirando a la ballesta ¿Dónde está la ballesta? A la derecha Tengo a la derecha Justo detrás del árbol Ah, detrás de este árbol Bueno, no Pero el árbol te lo tapa Mira las flechas que te tiran Siempre Mira, tengo uno Van en tandas de tres Ah, vale Bueno, bueno Bien Vale, detrás del árbol no te da Cúrate Vale Así me puedo curar Genial Genial Yo un cangrebur del tío Bueno, ya tenemos Para hacer una mejorita Sí Pero vamos a seguir Ay, tú me has dicho que no me da más Es que estabas Voy por aquí Sí Hay cangrejos, tío Hay uno que no te ataca No sé cuál es Este no Ah, mira, es que son rojos Tío, también Creo que no Creo que se puede desactivar la ballesta Pero no sé cómo Por aquí no veo nada De arma Debería haber más Cada tres Tú me has dicho Es verdad Mira, ahí Vale Vale, sí Intenta que no te dé este señor Y vamos a ir a la siguiente hoguera Que está por aquí Vale, sigue por aquí Vale, y aquí a la derecha A la derecha Antes de coger eso Vamos a la hoguera Ah, vale No, no, sigue por aquí No, no, sigue, sigue Vale, vale Esto no me va a matar Desde aquí, R1 No creo Vale Oh, qué bien, tío Vale Aquí delante hay otra zona Que aún no vamos a ir No, vale, vale Bueno, vean ya si aún queda algo por aquí Vale Ah, sí Y vamos a matar a este enemigo Que es muy fácil Vale Hebe a gestos Eh... Ay, perdona A los gestos Vale, ya lo tienes puesto El de sentarte ¿Es este de aquí? No, el segundo Vale Vale Pues vamos a ir Hacia ahí Donde el enemigo Vámalo a ver Vale, espera Que cojo esto un momento Con tu permiso Otro fragmento Joder Vale Vale Vamos a ir detrás suyo ¿Vale? Eh, o sea Detrás de... De donde estoy ahora Tendría que ir detrás de esto, ¿no? Sí Detrás de él Sí Espérate, déjame la cosa Un momento, porfa Tenemos ocho, tío Qué locura Te faltan dos Buah Habrá dos por aquí más aún Seguramente Pues vamos Vale, bajo por aquí, ¿no? Bien Sí En total tengo la hoguera aquí Si me mata, me mata No tengo Y te pones Aquí debajo de la duna Esta O sea, entre él Y la... Sí, sí Y haces el gesto de sentarte Entre él y la piedra Sí A ver si me sale Aquí, sí Aquí abajo No, no, en el hueco Aquí Sí Sí Sí, y te sientes Me debería dar Sí, le está dando Le está dando Ya está Hostia, bien Eres una máquina, tío Esto te dará algún alma, ¿no? Supongo yo Te da una mejora de estos ¿Qué tienes para hacer? Tenemos dos ya Sí Hostia, tío Qué locura Lo que están haciendo aquí Ahora, ¿no? Qué bueno, tío Bravo, bien Aplauso para bien Por favor Un aplauso Va más y ya está Oh, es el... Y yo aquí Tocándome los webs Y el tercero Vale ¿Me da algo ya? Lo da él, sí Cuando me... Vale Me encuentro de webs Vale, ahora soy tonto Pero que le acabo yo Y después de mejorar los estos Ahí hay algo, mira Otra Ah, vale Puedes ir, sí O sea, ¿qué es que los mejore? Bueno, volverá a salir, ¿no? Si ahora me voy No, no vuelve a salir Pues podemos ir ahora A hacerlo si quieres Vale, sí Ya no sé por qué me ha dado Pero... Para la carga Mira, uno Vamos a buscar otro Bien Jo Coffee No, no sweat Y no fil2 No, no En la carga Guardando en el Que paz Te acertou Quero En la carga Y no En la carga Sí Quero Avengers Yнев Final Toda la carga Toda la carga Tại la carga Dos Toda la carga K convenitto ¡Ah, bueno! ¡Oh, no! ¡Qué rabia! ¿Tenemos alguna? Pues creo que ya no hay más. ¡Ah, bueno! ¡Lástima por una, tío! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Aquí me has dicho que por aquí todavía no, ¿no? No, pero podemos ir luego. Podría haber alguna, tío. Es que a lo mejor hay alguna. Bueno, vale, vamos. Un momentito. Bueno, sí que hay una mejora de estos. Así que... Seguramente mueras. Pasa de todos los enemigos, que son muy fuertes. ¿Y dónde voy, tío? Aquí, a la derecha. Por la... Aquí a la izquierda. Más izquierda. Aquí. Vale. Y al bajar, toda la izquierda. Vale. Y ahora... Si no mueres... Seguimos. ¿No? Eh... Volvemos a subir las escaleras. Para un Estus. O vamos por ahí, que al final lleva el mismo sitio. Sí, joder. Sí, exploramos esta zona. Joder. Venga, amo. Lo que se ha llegado aquí. Oh. Fragmentos. Pero es... Fragmentos pequeños. Tío, qué rabia. Qué rabia, cabrones ¿Qué hay ahí? ¡Hostia, los amigos de Luno! Es que esta zona es las lunas de los demonios de Luno Está lleno de demonios de Aries y Tauro ¿No te crees? ¿En serio? Si miras estos restos que hay por las paredes Joder, pero mira, fragmentos por un tubo Mis amigos los patates del fuego No, me acordaba Bueno, me acordaba, pero no Pero en teoría eran muy fáciles En teoría eran fáciles, pero bueno Ah, si eran fáciles Espérate No, que vea este Aquí hay uno Voy a hacer que venga Pues no Ya vendrá ya Vamos a atacarlo aquí mejor Que no sé lo que me va a aparecer por ahí Vamos investigando Lastima, me falta un fragmento Quiero uno Solo uno, uno grande Estos son fáciles Pero dan un montón de fragmentos Lástima que esto No lo necesito ya Pero bueno Y se huele Me huele a trampa esto El camino de esta zona No me lo sé Porque es todo tan igual Que no me acuerdo Me imagino Oh, este es más fuerte Se tiraba algo Ya está levantando ¿Ves? Eso de ahí es un demonio de Aries ¿Este? No, al lado A la izquierda Bien Bien ¿Este de aquí en el suelo? Ah, vale Pero están muertos Sí Claro Pasaron la mejor vida Tío Sí, pero déjame mirar un montón Es que aquí había algo Ah, mira Aquí hay escaleras Ah, no Es lo mismo Creo, ¿no? Ah, sí Sí No sé Pero qué raro En este punto Ah, amigo A ver eso Mira si es un muro invisible Que aquí hay muchos No No, vale Pero mejor el de adelante No, aquí no Aquí no Está lleno ¿Eh? En esta zona ¿Qué? No lo sé todos Pero Si encontramos Algo No No, mira Toma ya ¿Este qué le ha pasado? Estos son los que abren En la primera zona Que viajamos Vale Corro como un cerdo Pero me ha dejado descansar El cabrón Ya viene Ya viene Uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Creo que te da tiempo A ir a la hoguera Y descansar Ahora sí, ¿no? Le puedo hacer la envolvente Por aquí Sí Ah, claro Si me viene por aquí Sí ¿Dónde está? Se va Se va pero dejando una mierda De un aro ahí ¿Eh? ¿Cómo? Está aquí vigilando ahora, tío ¿Lo has visto? No puedes pasar Un espacio Parece que está muy mal puesta La hoguera ¿No puedo descansar? Ahí hay algo Hay dos caminos Por delante Y por detrás Pero no sé cuál es De este paso Hay que mirar a los dos Sí, sí Ahora tengo lejos Voy a ir dándole Es este, ¿no? No, ese es otro No Es de los mismos también De los Primo del otro, ¿no? ¿De cuál? El que me ha Del que ha venido antes No, no, ese es de los fáciles ¿De este paso? Puedo pasar, ¿no? A ver, a ver, a ver Venga, hijo ¿Qué pasa? Desgraciado, ¿verdad? Mi fragmento de titanita Me cago en su padre No dará en uno grande, ¿no? Ah, vale, sí Antes de ir ahí Sí Ve a la derecha Que creo que será por aquí El Estus Pero ¿Qué derecha? Vale, vale No hay nada No hay nada ¿Hay camino? Por aquí, dices tú ¿Por aquí? Sí En algún sitio de estar Uy Uy Oye Oye Muchos ruidos Cero Dime qué lees Lo que quiero No, no, no Pues no había nada No pasa nada No pasa nada Al final Oye, solo faltaría Porque te tengas que acordar tú De todo Joder A lo mejor hay muros invisibles Aquí o algo No, en esta parte no hay Bueno, voy a cargarme a este Vale, bien Que ahí había algo A lo mejor es esa la mejora Lo que guarda este tío aquí detrás Es fácil, ¿no? No lo sé, supongo Bueno, lo que pasa es que prefiero Que venga él, ¿sabes? Por si hay alguno más Ah, no, viene Cobarde además, tío Bueno Lo que hay ahí Está muerto Está muerto, ¿no? Qué cabrón Quiere que venga Ahí hay una emboscada, tío Seguro, ¿eh? Mira uno Lo sabía Lo sabía, lo sabía, ¿eh? Bueno Está muerto Y otro más Oh, mierda Este es más fuerte, creo ¿Verdad? Sí Es de lanzo Ah, pero Tiene poca vida Vale Bien Fragmento Joder Otro de fragmento Ahora los puedo vender Los fragmentos, tío Tomo de piromancia Pues aquí no hay nada más, ¿eh? Hay un camino Donde la hoguera por detrás ¿Ah, sí? Pues vamos Sí, porque aquí ya Ahora sí que lo he mirado todo, ¿no? En este lado, sí Pues vamos No, no, no Aquí no, aquí no, aquí no Ay, perdona Ay, perdona No, a la izquierda A la izquierda Por aquí Hostia, cuesta verlos, ¿eh? Ay, este es No es uno Míralo Es Va, sí, sí Ve por ahí Voy para Pouzas Paso de ellas Corre, corre Aquí está el Estus Creo que es ¿Verdad? Vale, ya está El Estus lo tienes No, no, no Las más ¿Estás oído ellas? Sí Vale, me cargo a este, ¿no? Voy a intentar hacer un salto Y ir ahí, ¿eh? Vale Creo que no me dé con el fuego, ¿no? Ahí llega Vale, mira, total Está tan cerca de la hoguera Sí Te puedo intentar Lo que pasa es que no tengo No veo en no visión Coño Bien Cuidado que te va a caer una babosa ¡Oh! ¿Y antes de ir ahí? Vale, mira Un momento, por favor ¿Qué pasa antes de ir ahí? Es que Parecía un muro invisible Luego otro, pero ¿Cómo? Bueno, con nada Cuando ya se canse Ya se me deja Ya lo mato Puta madre ¿Dónde estoy, tío? Estoy perdidísimo Muy bien Y esto es la zona del principio O sea, aquí hemos estado, ¿no? Sí Ay, Dios Bueno, ya tenemos lo que... No, las almas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vuelve al agujero Y te tiras Sí, me tiro Correcto Por aquí ¿Sí? Vale Me piro Y un Sturge extra también Ya muy bien, ¿eh? Esta zona El Farmeo es la mejor, sin duda Lo que quieras Vitalidad creo que es importante Vale, y ahora un Sturge, ¿no? Sí Tenemos 11 ya Vale A la puerta, a ver Que nos encontramos No sé quién es, ¿eh? Tengo ni idea Solo dimos dos manos o escudo A dos manos Será uno grandote, bien Mira quién me da ¿Esto? No, uno de estos otra vez Ay, no, por favor No le quito nada, tío Increíble Anda, mira Está lleno de De demonios Buah, no me gusta No le quito nada Dios Tiene bastante miedo Hace esto Cuando hace esa, genial Porque te da un tiempo De darle Ah, esta es la que me jode No se la No la tengo pillada Bueno, puedo curar No puedo curar bastante Oh, hostia No me ha pillado por sorpresa El barrido Buah, estoy muerto Uy Estoy muerto No me ha dado No, no Porque yo no lo tenía Pijado Vale Puta injusticia de juego A veces, ¿eh? ¿Me estoy gastando todo? Ah, que te alcanza todo Vale Hasta el final No, ya estoy Es que no le doy Es que no le doy Este es fácil Me he metido para adelante Tío No tengo ni nada Para meter A este tío Venga, hombre Este abuso ¿Qué es? Vale, fuera Pues vamos Ya volveré Ya volveré Bien Venga, vamos a por un boss Venga, que aquí tengo ganas De matar a alguien Venga ¿Dónde vamos? Viajar Esta Va Bueno, era la otra La primera ¿La primera de todas? Sí Catacumbas Sí Vale Tenemos que hacer otra vez Es donde Lo del puente Es donde las ratas Las ratas Donde había la segunda pola A ver Aquí a la izquierda es Va la bola Ahora vuelve, ¿verdad? Sí Vale, y ahora vas tú ¿Ahora quién es el jefe? El esqueleto gigante El de los anillos ¿Y ahora? A la izquierda Al fondo A la derecha Oye, ya Mata Hostia, que no me acordaba Que las ratas Parece que no, pero Vale, y ahora Aquí al fondo A la derecha Sí Donde hay ese enemigo fuerte Pero se pasa de él No estoy para que me toque Muchos huevos Ahora nadie Aquí a la derecha Al puente Sí Y aquí a la izquierda Voy Y lo corto aquí, ¿no? Bueno, al otro lado Ok Ok, McKay Y ya estás en el boss ¿Es aquí? Sí Vale, ¿qué tengo que hacer con este? A ver Cuéntame, amigo Darle en los brazos Buscar los brazos Que tiene unos ¿Se puede defender con el escudo? ¿Con este? No Ese, ¿sabes cuál es? Suena que era muy grande, ¿no? Sí, sí Y tiene unos brazaleces Los rompes Y le quitas un cuarto de la vida ¿Hay alguien aquí? No A ver, venga Este sí que es un jefe obligatorio, ¿no? Sí ¿Y el otro da algo concretamente? Aparte de sus almas No lo sé Ahora te lo miro No, solo te da su algo Bueno, bueno Igualmente lo voy a hacer Pero creo que cuando tenga más nivel Hostia, si no se ve nada Es una trampa, ¿no? Supongo Sí En la mano izquierda tiene uno Y en la mano derecha dos Bueno, al revés No le he dado una mierda Ya no me ha alcanzado eso Vale ¿Hay que marcarlo? No A vos no se puede Pero Joder Es que no le doy Coño La cagué No, a lo mejor no lo fijes Ese A la mano no le quitas Bueno Qué bien Vale, hace algo Ah, coño Pues sí, tú Bueno Que le dos Que yo Que yo Que yo la lío Pues si no le doy Ahora sí Vale, hay que cargarse a estos, ¿no? Sí Buah Él los mata Vamos, Dios No estoy viendo nada Es que no me estoy enterando del combate, tío Te lo juro, eh Otra vez el salto Me cago en todo Lo ha hecho ahí Lo has esquivado No le doy Es que no le doy No, no, no calculo Ahora Ah, ya se rompe aquí Venga Le queda uno, ¿no? Sí la hora es graciosimo mierda, no tengo, no tengo sitio no te creo venga va tío, muérete asqueroso este que ha salido de gratis o que asqueroso tío era muy raro porque no ves muchas veces lo que te va a hacer era fácil la verdad y esto tiene algún lore, esto del cálice este ni idea ah que feo es me lo bebo ¿no? ah para seguir adelante no descanses en esta hoguera porque justo delante va a haber un sitio increíble para acabar con el vídeo ¿ah sí? sí o sea no descanso no, solo activalo ay ay que ya me, ya me lo, ya me lo vuelo bien, ya me lo vuelo que estás diciendo por lo que me acabas de decir me lo puedo imaginar ¿eh? y justo fuera yo ya, así que pues venga mucha escalera ay ay va qué maravilla y justo aquí habrá una mejora además para el arma ¿ah sí? ¿una pieza? ¿un fragmento? sí, por ahí hay muchos en la ciudad o sea que ahora ya podremos mejorar la espada luego ¿no? sí guau, qué bonito y hacia la izquierda ¿arriba? ahí hay una zona que es la siguiente después de esta que será increíble ya, me parece que ya que ya sé dónde me quieres decir cabronazo, no te rías ya sé lo que me quieres decir sí, sí va con algo de la iglesia ¿no? no, eso es si ganas ah, vale la iglesia es eso de delante ahí tan grande ah, esto vale bienvenidos a Bloodborne amigos pues nada, bien, muchas gracias tío bueno, ya tenemos ahora iré luego a subir de nivel con las almas de este más puedo tomar también ¿no? su alma me la puedo... sí, sí vale pues nada, ya te digo y al otro no te creas los enemigos de fuego son mis archienemigos ya pasó también con ese del Dark Souls 2 ¿te acuerdas? sí pero no y también era opcional pero volveré volverá por él sin duda así que nada muchas gracias a todos por vuestra atención gracias Bill por tu ayuda y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós